Música 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 Adiós bonita Te haces asco machilulo, eso es acoso No, no me gustó Acá tenés mi teléfono No la cose, simplemente me gustó Y se lo hice saber Ah si, y porque te gustó Porque me pareció atractiva Claro, porque cumple con los estándares de belleza patriarcales ¿Con los qué? ¿Por qué no me piropeas a mi? Bueno, porque me gustan las mujeres Yo soy una mujer Bueno señor, lo que usted diga ¿Qué pasa? ¿Es porque no cumplo con los estándares de belleza del patriarcado? ¿Qué patriarcado? Los estándares de belleza los impuso la industria de la moda Que es manejada principalmente por mujeres homosexuales ¿En dónde está el patriarcado en esa industria? Además que no puedo elegir quién me gusta No, es transfóbico que yo no te guste Ah, no puedo elegir con quién acostarme Tampoco, tenés como la lógica del violador, digamos Disculpame, qué lindo culo que tenés ¿Me estás acosando? Dale, si te encanta Bebota No puedo creer lo que estoy presenciando Ustedes, los heterosexuales, son perversos No estoy seguro de que sea tan heterosexual, amigo Me encantás Vamos a un hotel No cumplo con los estándares de belleza y aún así me acosás Bueno, los acosadores son degenerados, amigo Realmente no le importan mucho los estándares de tal o cual cosa Son, son tipos perversos Capaz si dejaras de lado un ratito el relato dogmático te darías cuenta No me vuelvas a cuestionar nada porque te recontracabo a trompadas y no me vas a poder pegar ¿Qué? De hecho, voy a ir a cagar a trompadas a la rubia Mmm, pelea de chicas Uy, qué mierda le estamos haciendo al mundo Ya no hay hombres ni mujeres y la vida perdió su valor